En su paso frente al palco de autoridades, la Sociedad de Socorros Mutuos Bernardo O'Higgins. Nacida en el año 1905, actualmente cuenta con 40 socios. Su actual presidente es Don Genaro Cifuentes Peterman. Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor. Club de Adulto Mayor, Amor y Esperanza. Club de Adulto Mayor, Flor de Otoño. También hace su paso frente a las autoridades, el Club del Adulto Mayor, Volver a Nacer. Centro de Salud Familiar, Doctor Federico Puga Borri. Puesto en funcionamiento el año 2004 y construido para 12.000 personas. Y en la actualidad presenta atención primaria de salud a cerca de 19.000 chilampejanos. Centro de Salud Familiar, Doctora Michelle Bachelet Giria abrió sus puertas a la comunidad el año 2011. En la actualidad, y tras seis años de servicio, atiende a más de 9.000 usuarios. Jardín Infantil Izabacuna, Eduardo Frei abrió sus puertas en octubre del año 2009 con una capacidad de atención de 156 niños y niñas desde los 4 meses hasta los 3 años 11 meses. Jardín Infantil Izabacuna, Las Manitos, fundado el 20 de agosto del año 2009. La Salacuna y Jardín Infantil, Las Manitos, atiende al Jardín Infantil Izabacuna, Ruca Pequén. Fundado el 28 de mayo del año 2008, el Jardín Izabacuna de la localidad rural de Ruca Pequén atiende a 14 niños y niñas en Zabacuna, Zabacuna, Ríos del Sur. Fundado el 29 de febrero del año 2008, atiende a 20 niños y niñas, Jardín Infantil Izabacuna, Padre Hurtado. Fundado el 28 de febrero del año 2008, Jardín Infantil Izabacuna, Jardín Infantil Izabacuna, Happy Day. Grupo Guías y Scout San Bernardo. Junta de vecinos, La Central. También hace su paso frente a las autoridades, la Junta de vecinos, El Bajo. La Asociación de Ténis de Mesa, Chillán Viejo. Club de Conquistadores y Aventureros, Gedeón. Club Deportivo, Patín, Nehuel. Club Deportivo, Zumba, Chillán Viejo. Club Deportivo, Zumba, Chillán Viejo. Club Deportivo, Galán. Passo a paso. Chillán Viejo. Club Deportivo Movimiento Chillán Viejo Mujeres Jefas de Hogar Este programa se implementa en Chillán Viejo a partir del año 2009 Interviniendo a la mejora del acceso a empleos y desarrollo de emprendimientos